La personería del municipio confirma que a la fecha del 19 de agosto, en el centro penitenciario de Sonzón, hay un recluso positivo para COVID-19. Sonzón TV Noticias se comunicó con la directora del centro penitenciario del municipio para obtener información sobre el estado de salud de las personas que allí se encuentran y manifestó no estar autorizada desde la Dirección Nacional para dar información a medios de comunicación. En el marco de la contingencia COVID-19, es de conocimiento de la comunidad que se ha ido tomando pruebas para verificar la situación del municipio frente al tema de la expansión del virus aquí en el territorio. No fue ajeno el centro penitenciario de nuestro municipio, en el cual inicialmente se le hicieron 13 pruebas a 13 PPLs, el cual nos arrojó una positiva y que nos determinó tener que hacer un cerco epidemiológico de las personas que tuvieron contacto estrecho con este PPL y posteriormente hicieron 33 pruebas más, las cuales nos arrojaron 33 pruebas negativas. La personería municipal abocó conocimiento de la situación, al cual se le hizo una visita especial, se articuló con la directora del INPEC y también se verificó las personas que trabajan allá, entre el personal administrativo y como el cuerpo de custodia. Desde la personería municipal se realizaron las gestiones necesarias para que el total de los reclusos y personal de custodia y administrativo se les efectuara la respectiva prueba para el virus y descartara así más casos positivos. A la fecha encontramos que continuamos con la misma situación, un positivo que ya está terminando su cuarentena y los otros pues ya terminando el trámite frente al personal de custodia y el personal administrativo que van a terminar de hacer el tema de las pruebas para verificar de que en el centro penitenciario ya todo esté bajo control frente a las garantías de los derechos y el acceso a la salud frente al tema de la contingencia COVID-19. Y aparte de eso, pues a través de los comités de gestión de riesgo, la dirección del INPEC había solicitado a la administración municipal adecuar frente a unos requerimientos que había hecho la dirección nacional, un espacio en el centro penitenciario por si llegábamos a encontrarnos con la situación de algún COVID positivo. En aras de eso, en el comité de gestión de riesgo, la administración municipal encabeza del señor alcalde determinó una inversión para la cual ya se adecuó un espacio en el centro penitenciario y efectivamente pues los tiempos nos dieron para ahora que se dio el COVID positivo en el centro penitenciario esa persona se encuentra aislada en ese espacio. Son Son TV Noticias igualmente trató de comunicarse en repetidas ocasiones vía telefónica con el secretario de salud para conocer el estado de los reclusos, pero hasta la hora y fecha de emisión de este noticiero no fue posible.